Saludos. A nivel científico ya se conoce que vivimos en un universo vibratorio. ¿Qué significa eso? Que todo es vibración. Todos los sonidos tienen un efecto en nuestro cuerpo. Esa vibración nuestro cuerpo la recoge como una caja de resonancia o un instrumento que vibra. Por ejemplo, a través de nuestros huesos o la estructura ósea se recogen los sonidos por ser poroso. Otro ejemplo es a través de los líquidos. Sabemos que nuestro cuerpo tiene un gran porcentaje de agua y el agua es conductora. Hay muchas maneras en que nuestro cuerpo es resonante a todas las vibraciones. Como sabemos también, el pensamiento es vibración a través de los impulsos eléctricos y también afecta a nuestro sistema. Cuando vamos a mirar el funcionamiento de la sonidoterapia o el sound feeling, tenemos dos componentes. Uno, la vibración en sí, el sonido que podemos estar creando ya sea con un instrumento o con el instrumento de nuestra voz. Y dos, la intención, es decir, el foco de nuestra atención, nuestro pensamiento y la dirección que se le da a esa vibración. Entonces, podemos decir que la fórmula con la que se trabaja en la sonidoterapia para generar salud es el sonido o la vibración más la intención. Basándonos en esto, se encuentra a través de las exploraciones que hay ciertos sonidos que se sienten más en ciertos lugares del cuerpo. Todo el abanico que abarca nuestra voz nos permite crear un micromasaje con la sonda. Por ejemplo, si queremos trabajar la parte baja de nuestro cuerpo, como es el suelo pélvico, el bajo vientre, toda la zona de las caderas y de la baja espalda y sus órganos, podríamos empezar trabajando con sonidos graves. Si queremos trabajar con nuestro cuello, nuestra cabeza, podemos vibrar con sonidos agudos. Y si queremos trabajar con el pecho, la caja torácica, la espalda media y sus órganos, ¿verdad?, los que se encuentran ahí, pues tenemos que encontrar los sonidos medios o que resuenen más en esta área. Esto, en realidad, sirve para un inicio a la exploración. De una forma segura, cuidando que no estemos forzando la voz, la garganta. A mí me ha funcionado personalmente el uso de la voz para tratar dolencias. El uso de la voz a nivel terapéutico está en muchas culturas, desde tiempos ancestrales, y se diferencian en cómo aplican el sonido, pero todas tienen cosas en común, ya que buscan devolver la armonía o el funcionamiento saludable original al cuerpo, y por ende también al sistema emocional y a la psiquis. A través de los diferentes maestros y maestras que he tenido, he ido recogiendo estas diferencias en la aplicación. Yo, por ejemplo, con una de mis maestras, Selena Worsley, con quien aprendí cantos armónicos y quien se había entrenado con los monjes tibetanos en las prácticas de sanación, nos contó una anécdota de que en un momento tuvo un accidente, se cayó por una escalera, se lastimó mucho una pierna, y lo único que tenía en ese momento a mano era su voz. Así que se agarró la pierna, se la acercó lo más posible a su cara y empezó a hacer sonido. Y ella nos contó que tuvo una sanación muy pronta, muy rápida. De igual modo, yo he podido experimentarlo y lo comparto para que, si así desean, se animen a experimentar y a buscar aplicarlo donde necesiten. Mi experiencia con la menstruación, pues durante diez años había sido terrorífica, y lo menos que me sucedía era un dolor que no me permitía funcionar. Y lo máximo, pues vómitos, fiebre y mucha intensidad. En la próxima menstruación, después de coger el curso, decidí probarlo y me senté en la cama y comencé por los sonidos graves. Poco a poco fue disminuyendo la intensidad del malestar y luego llegó un momento en el que ya no me molestaba. Seguí explorando con sonidos luego de un rato y cambió completamente la sensación en mi cuerpo. En un momento simplemente dejé de hacer sonido y observé que la transformación había sido total, de un malestar insoportable a sentir que mi cuerpo estaba vibrante, placentero y expansivo. Eso para mí fue la experiencia de reconocimiento de que esta práctica, este uso de la voz, tiene un potencial de transformación y de sanación muy grande. La he utilizado también durante la maternidad con mis hijes. Mi hijo mayor, por ejemplo, padecía de dolores de crecimiento muy fuertes y yo usaba la voz para calmarlo y como una forma de acompañarlo también. Les quiero compartir una imagen de mi maestra. Ella decía que el cuerpo era como una orquesta y que al igual que en una orquesta todos los músicos con sus instrumentos generan un buen sonido al tocar cada uno su parte en armonía con el resto. En el caso de nuestros órganos, para que estemos en salud, cada uno debe vibrar correctamente. Imagina que nuestro hígado es un violinista, está desafinando y suena terrible. Lo que se traduce en nuestro cuerpo como un desequilibrio en el órgano, está creando malestar. Mientras que en la medicina alopática o occidental lo que se va a hacer es endrogar al violinista o trasplantarlo, cambiarlo por otro, la mirada que tienen otras medicinas es ayudarlo a ese violinista, o en este caso el hígado, a que recobre la memoria de su bienestar. Durante siglos se ha investigado qué sonidos son los que afectan a cada órgano para que recupere su sentido de salud, su armonía y su vibración natural, original. Con las sesiones individuales y los talleres la experiencia ha sido muy variada y muy rica. Para poder hacer este trabajo no es necesario tener experiencia en canto, no es necesario cantar bonito, no estamos buscando la estética sino que se sienta bien, que nos haga sentir bien. Esta es la dirección, buscar el bienestar a través de sentir el sonido en el cuerpo. A través de la exploración vamos conociéndonos. Hay personas que se sensibilizan e identifican donde hay nudos o bloqueos en su cuerpo, donde hay tensiones. Con el sonido se puede ir abriendo esos espacios liberando esas tensiones. En los talleres se trabaja en parejas y en grupos y a través de esa dinámica se sintoniza con la voz propia y también con la voz de otras personas. Se generan dinámicas de comunicación sin el uso de palabras, desde otro sentido. También se crean experiencias de transportarse dentro de la propia conciencia. Ha habido personas que en estos baños de sonido le llamamos así porque son sonidos que se dan simultáneamente. Dicen sentirse en otros lugares, visitar espacios que habían quedado olvidados, recuperar aspectos de sí mismos. Para cada persona es única la experiencia y a veces difícil de apalabrar. Siempre animo a que apalabremos y esto es algo que aprendí con otro maestro, con Tom Kenyon, porque cuando logramos apalabrar, aunque sea parcialmente, se crean puentes de conexión entre ambos hemisferios del cerebro y eso nos ayuda a integrar las experiencias. Siempre es muy refrescante cómo se despiertan diferentes cualidades en las personas. He visto gente que no es cantante y sacan unas voces como de ópera y otras que no tienen experiencia previa con terapias alternativas o complementarias y encuentran en sí un saber, un reconocimiento que les ayuda a poder mover la energía en su sistema. Para mí facilitar es un espacio de ofrecer acompañamiento, es observar, compartir la herramienta, proveer el espacio para la práctica y entonces ser testigo de lo que sucede. En cierta forma se parece al rol de la Dula porque es un espacio de ser y estar para las personas que une y acompaña. Es importante cuando acompañamos poder asegurar este espacio para estar presentes. Y esta herramienta puede ser útil no solo para que procuremos el tiempo y el espacio para acompañarnos a nosotres mismas, sino también para crear la disposición y el espacio para acoger a las demás personas. También es una forma de acompañar a las demás con sonido. Los sonidos y las vibraciones están desde el principio de la vida, como el latido del corazón. Y en la vida cotidiana, incluso a través de los suspiros, que es uno de los sonidos para armonizar el corazón. Un ejemplo hermoso es el sonido que hacemos cuando arrollamos a un bebé para que se calme el llanto. Y este sonido está asociado con la armonización del hígado, que se conoce como el órgano que procesa la emoción de la rabia. En el acompañamiento a las personas gestantes también podemos utilizar el sonido. Podemos observar como las personas en su parto emiten sonidos guturales en el momento donde bebé está por nacer, sonidos graves. En la misma forma en la que cuando acompañamos respiramos profundo, para que la persona respire profundo, también podemos emitir sonidos graves que promueven la apertura y facilita el parto. Les voy a dar un ejercicio para explorar y trabajar con el sonido propio. Es un ejercicio que viene de la tradición del yoga y se llama meditación de la abeja. Lo que hace este ejercicio es que nos regresa la atención hacia nuestro centro, hacia adentro. Nos ayuda a escuchar nuestra propia voz. Sirve también para reducir la ansiedad, para relajarnos y también ayuda si tenemos insomnio. No importa si el tono es grave o agudo o vamos a usar un tono medio. Mientras nos tapamos los oídos, el sonido pasa a través de los labios cerrados como una M. Y esto lo podemos hacer por tanto tiempo como lo necesitemos. Lo importante es observar nuestra vibración y que ha cambiado si algo. Vamos a empezar. Amén. 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 Acá lo hicimos por medio minuto Tú puedes hacerlo tanto tiempo como necesites Espero que les haya sido útil y de interés Me honra poderlo compartir con ustedes Gracias Gracias